No, 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 no Yo creí ser tu dueño y sin embargo Todas tus caricias y besos fueron falsos Hasta cuando decías, mi amor, te amo Pero yo era un tonto que creía todo Pasaron dos días y llegó el año Un poquito a poco me fui enamorando Entonces llegó el momento esperado Y dice que mi amor ya no te amo Me duele el alma decir esas cosas De la noche quiero que estoy ya cantando De mi triste siempre me dirás Echa que tú creías Echa que tú creías Más vieja No llores pequeña que no me hace tiempo Que ya no te quiero que estoy tan cansado De mi triste siempre me dirás Esa que tú creías Esa que tú creías Más vieja No llores pequeña No llores mi amor Yo creí ser tu dueño y sin embargo Todas tus caricias y besos fueron falsos Hasta cuando decías Mi amor, mi amor Pero yo era un tonto que creía todo Me duele el alma decir estas cosas Que ya no te quiero que estoy tan cansado Que ya no te quiero que estoy tan cansado No llores pequeña que no me hace tiempo Que ya no te quiero que estoy tan cansado De mi triste siempre me dirás Echa que tú creías Echa que tú creías Echa que tú creías Tan vieja Tan vieja Echa que tú creías Tan vieja Y tan vieja Tan vieja Y tan vieja Y tan vieja ¡Gracias! ¡Gracias!